y amigos como están una vez más sean bienvenidos a su canal héctor blog viajero el día de hoy amigos vamos a probar unas carnitas deliciosas jugosas y sabrosas carnitas juanita así que vamos para allá vean nomás la sabrosura hay papel aquí en el caso 3 de un plumón y el otro como es? son tres la de pura maciza la pusiste? el cliente es lo que pide Juanita saluda que salgan en la tela que la clientela irá haciendo filas señores a ver Juanita uno de costilla y carnita por favor costilla y carne que le pone? costillita, cuerito, carnita, maciza, nopalitos, nopalitos, salsitos es delicioso, buenos días es un taco verdad? si, nomás uno para probar si están sabrosos a ver si es cierto lo que me dicen si, vamos a probar a ver que tal y te serviste tu de la panachea ahí esta jaja, probate también ándale Sandra, ándale vamos a probar este taquito a ver que les parezca vamos a preparar con salsita vamos a preparar con salsita napales ay 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 se me cae y esta ya preparado ahora si vamos a probar a ver que tal a ver que tal a ver que tal les hace Juanita a ver si están buenas y jugosas y jugosas como dice están buenas Juanita están buenas? deliciosa carnitas Juanita las mejores del mundo de que? de que? de carne 1 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 7 1 2 3 3 clientela, ah claro, ahora no ves a ver amistades clientela excelente pues si estuvieron como como habían dicho muy sabrosas que bueno que les gustan, vamos a volver próximamente para todos los escritores donde nos encontramos aquí en avenida las islas número 80 muy bien, entonces ya saben para que vengan y vengan a comerse unos mil tacos, bueno amigos ya volví de ahí de las carnitas ya estoy aquí en la casa y este, en realidad si les recomiendo los tacos están, las carnitas están jugosas están en su punto tienen este, buen sazón y aparte pues este, de que están bien buenas en su precio, el taco a 12 pesos, o sea es algo económico muy barato, porque en otros lados los venden a no sé, 25, 30, 40 pesos un taco de carnita y aparte de que Juanita pues te atiende muy amable y alegre este, puedes también encargar pedidos lo que tú gustes ya sean 50 pesos 100 pesos, 200 y ahí ella te te surten no pues que dame costilla no pues que cachete que cuerito o sea lo que tú lo que tú te deseas lo que tú quieras te sirve y está todo muy muy bueno la salsita está muy muy sabrosa o sea ni picante ni perdón ni picante ni muy este ni muy alta ni muy baja de picante para los que no comen picante pues está genial con sus nopalitos y tomates y otro y cilantro no son deliciosos les recomiendo que vayan amigos así que ustedes saben si se lo pierden o no y nos vemos para el próximo video hasta luego chau